¿Qué pasa chavales? Soy el cobrador de Fraggio y estamos en FIFA Foot 17 en un desafío de la plantilla el nuevo que han puesto hoy, se llama Sin Portero iba a hacer el de la marquesina Manchester Liverpool para que me dieran el sobre de la BPL pero me lo he tragado, se me ha pasado totalmente así que vamos a hacer el de Sin Portero que es muy fácil y muy barato yo tenía la mitad de los jugadores que veis aquí eran míos, de sobres que me han tocado pero bueno, también os dejo aquí abajo alternativas para que podáis buscar jugadores más baratos por si alguno de estos es caro, que los están mirando y bueno, así de precios como que diría alto sería Manquillo, Marco Rojo en todo caso Vender pero bueno, ahora os iré diciendo los jugadores y la alternativa que podéis hacer yo he optado por 4 jugadores de la Premier abajo el primero a la derecha Manquillo Liga Inglesa, Sunderland, Español que lo he visto está en torno a las 1.000-1.500 monedas en el medio de Hernández España del Leicester por 700 monedas, está barato Amad, Swansea, Español este no costará más de 500 Marco Rojo es el que más caro me ha costado 1.700, el Manchester United argentino que nos va a hacer química con Fede Cartavia Liga Española, Argentino 600 monedas, super tía de precio el Sosa Liga Italiana en Milan, Argentino le he estado mirando y lo podéis llevaros por 900 monedas o sea que está muy bien de precio Badoo de Ghana, de Luniretche de la Calcio unas también 1.000 monedas bueno, un poco menos 600, 800 de ahí no creo que baje Volant Alemania Bayer 04 unas 800 moneditas Vender podría llegar a ser el más caro Alemania Bayer 04 Bundesliga que vale en torno a las 2.000-3.000 pero tranquilos que lo podéis encontrar más barato y si no pues ahora todo es una alternativa y por la derecha Schof 1.000 monedas Austria Salk 04 Bundesliga lo que yo he hecho ha sido colocar 3 de la alemana aquí vale como podéis comprobar 3 de la alemana 2 alemanes y un austráquio austráquio uno de Austria vamos luego 3 2 de la Calcio vale como podéis ver uno de la Española aquí y luego los 4 de la Inglesa si por un caso os puede salir en torno a las de 3.000-4.000 monedas el desafío si veis que estos jugadores son muy caros pues he buscado otra alternativa que sería coloquéis aquí a Squad vale aquí coloquéis a Mario Gaspar Mario Gaspar lo cambiáis por Fede Cartavia donde está Skob colgamos a Brand vale y donde está Bender colgamos a Bayer le cambiamos de posición y os haría exactamente lo mismo Squad la he visto y está unas 700 monedas Brand más o menos lo mismo igual unas 700 y Mario Gaspar unas 560 vamos que si os ponéis a B entre 3.000 y 4.000 a lo mejor os suba 4.500 bueno si por un caso veis veis que es muy caro Badu que lo dudo pero por si acaso si os fuese muy caro siempre os podéis poner para Ionizza que valdrán unas 500 monedas vamos no sé cuánto vale a ver 600 monedas que no está para nada caro y aquí tenéis la alternativa por si acaso el equipo que yo tengo es muy caro no vais a tardar nada y es un es un desafío súper fácil y ahora vamos a colocar a mi equipo para enviarlo y que me den el sobre el cual no me tocará nada como siempre a ver ahí 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 perfecto aquí tenéis el equipo muy fácil enviámoslo y me dan un sobre oro premium y un sobre oro un sobre de jugadores oro premium a ver que me toca como es habitual no me tocará nada nada vayamos a la tienda no me gustas jamies lo siento lo siento para todos aquellos que gusta jamies yo no le trago a mi maría tampoco que me llame mucho he dicho que no me gusta yo lo digo hurricane me gusta pero no me suele dar cosas buenas que no jamies que no seas pesado que no voy a abrir el sobre contigo bueno el otro vamos a ver dentro veamos que me toca ese mismo es el que tengo yo en el equipo siempre me tocan malos letos sobre satánicos mucanjo de michelis pizarro me amad me echo y me devuelvo a venir el lado positivo a todo esto que me sirve para hacer otras plantillas de aquí en adelante pero vamos que es basura bueno me voy a plantear barclay bueno me toca venderle si o si unas bueno vamos a ponerle 2500 vale que mal si me da esto ya está vamos a enviarle y este equipo mono mucanjo me vale para la ley 1 y este no se quien es bueno chicos espero que os haya gustado y ya sabéis un saludo y hasta la próxima